Ahí vienen los viejos zapateando ya, burlando a la muerte con cualquier disfraz Ahí vienen los viejos zapateando ya, burlando a cualquier disfraz Bueno, pues de esta manera ha concluido la presentación de esta magnífica comparsa que orgullosamente representa al pueblo de Camuín ¡Comparza, media luna! De parte de la organización de este gran evento les damos las gracias a esta magnífica comparsa Gracias por apoyar nuestras tradiciones y costumbres